Música ¿Usas alguna protección para entrar al lugar de la exploración de noche? Sí, antes de entrar a la hacienda ya en la noche llevábamos unas medallitas que estaban previamente bendecidas por quien nos las vendió los padres y una oración que al final no la hicimos pero las medallas si no las repartimos a cada una y nos habían dicho que iban pegadas a la piel en caso para más protección y así fue como todos nos acomodamos La luz va hacia arriba y la parte de esto tiene que tocar la pieza ¿Cuál parte? Gracias ¿Y yo dónde me la pongo entonces? En el... En el brasier reina Ustedes en el calcetín Ok Reyes ¿Al entrar al lugar viste todo exactamente igual que la exploración de día o viste algo fuera de su cuerpo? Sí había... Encontramos algo que de día no vimos que eran unas fotos y anduvimos buscando por todos lados con luz de día y no las vimos y cuando llegamos ahí estaban En el comedor, en la entrada del comedor no había nada pero cuando llegamos de noche había un peluchito de un perro acomodado justamente en medio parado así bien en medio y eso no estaba ahí No, el perrito estaba al lado de la puerta El perrito estaba allá Creo que ese es un pajato Este se ve que está muy bien Yo creo que ya los días se tardó un montón Esta camión está muy chida Ve el año y ve la hoja Sí, a mí me parece que viene a sacarme allí Así es la roja, está padre ¿Utilizaste algo para comunicarte con los fantasmas? Usamos una aplicación, ningún celular que llevábamos tenía internet o tenía señal de nada y cuando pusimos esta aplicación, cuando tú la activas, si hay energías alrededor, te lanza palabras supuestamente que te están diciendo ellos y tú tienes que como hilar más o menos lo que está pasando con lo que te están diciendo Tenemos aquí la aplicación que ya había probado yo en otros videos que se llama aquí Que básicamente la pones y si hay algo escuchándonos pues te contesta con palabras Entonces pues vamos a usarla en los diferentes cuartos pues a ver si suelta alguna Ahorita nada, está bien Aquí podemos ver que no tenemos servicio Entonces este es el celular que vamos a usar con la aplicación La primera palabra que nos soltó ahorita fue pronto Y ya preguntábamos que pronto que pero todavía no nos dice nada Yo creo que si le caminamos un poquito para acá A ver Hola Hola ¿Se viste? Creo que si se soltó ahorrar Pues no, solo nos quiso decir pronto y hola Eso fue todo A ver, al ratito regresamos a ver qué A ver qué nos tiene que decir A ver si, solo pronto y hola Curiosamente nos asustaron Y después la palabra que arrojó fue perdón Y ni un segundo después fue divertido Por la luz Hay que bajar la poquita para que se duele el celular ¡Ay! 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 Es que se escucha como una máquina, ¿no escuchas? No. ¿Me metan seguida para que como una bomba de agua? No. No. No hay nada. No hay libre. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Un rueno, ¿no? Ustedes tiraron el perrito, ¿verdad? No. ¿Cuál? No. Pues igual no se dieron cuenta, amigos. No. No hace sugestión en tantos. Porque me asusta el mar. No falta nada. Nada. No situaciones bajas y fija. Es lo que se escuchaba ¿Como el agua? Sí Pero se escucha como una máquina Y aquí no hay nada Pues aquí está la cocina A ver, ¿pasas tú primero? Con cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? No. Y aquí no cabe... O sea, como una cama, ¿no? Sí, algo así. Se escuchó el tronco así. Yo pienso que fue ella que pisó ahí por aquí. Estaba pegada a mí. No, el tronco. Yo digo que fue muy allá. Es que tienen que... ¿Se habrá escuchado eso en la cama? No, no sé. No, ese sí fue barro, lo que se escuchó fue barro. Fue diferente. Soy señora. No hay ninguna que toque eso. ¿Se habrá visto que me dio un tronco así? Creo que sí. Es que dijeron, y yo, ¿qué? ¡Pero brinqué! Sí, o sea, en dos segundos ya estaba con ustedes. Mi cocinia, y yo, yo estoy dispando. Ah, bueno. Perfecto. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Acá hay más, 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 más. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, se me vino la buena. Ah, sí se escuchó ahorita. Como si fuera recorriendo una pieza de eso. Sí. Por una a la otra. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, güey. Sí, se escuchó. ¿Qué? ¿Algo atrás? ¿Pasa? Pues se escuchó como si pisara... ¿Algo por si querían alguien más caminando? O sea, como cuando más... Algo así, güey. O sea... Como pesado, bro. Sí. Pero sí, entonces sí estoy cerrado como yo. Yo quiero explicar. Sí, porque... Sí. Está buenísimo, ¿no? ¿Entonces fue en uno de estos cuartos pregados? Sí. No, es que sabes tú lo escuchas. Como la... Yo... No. Oigan, oigan, oigan. Están tirando vídeos. O será otra bala, no sé. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos grabando y regresamos solo un ratito? Ajá. No. Ok, tú elige en dónde dejamos la cámara. En donde la quiero dejar. No sé. Pues a lo mejor de aquí para allá, ¿no? Porque en estos cuartos es donde se escucha y ahí está el sótano. Ya sé. Se escucha algo más en esos cuartos. Ahí decimos. A ver. ¿Verdad? Ese cuarto se cayó. Ah, no. Este. Este de aquí. ¿Sí puede quedarlo? Por... No. 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 Vale. ¡Gracias! ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no? ¿Qué pasa cuando estamos aquí? ¡No te vayas! Quédate con los ojos y te va a pasar todo ¡Yo quiero! ¿Ya dejaron la cámara amigos? No, no ¿La cámara? ¿Dónde va a ser? Nos acaban de aventar como una balita que encontramos de este lado Que era justo lo que decían las personas que se escuchaban Y están aquí en el cuarto de al lado ¿Vamos a ver? A ver ¿Entonces si te asustaron a mí? Sí, ya nos habían comentado antes Una vez que se escuchaba como si alguien aventara los casquillos Que había que nos encontramos en ese cuarto Lo escuchamos una vez, dudamos que sí se hubiera escuchado Lo escuchamos otra vez Y la tercera fue cuando todos salimos corriendo Yo vine a toda la vez ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No hagas eso! ¡Ay no! Esto es demasiado para mí ¡Auxilio! Perdón, perdón No, yo a mí ya se me salió una que nunca digo Así que imagínate cómo me asusté Perdón Debo estar como el chavo del ocho O sea, aquí hay un montón Y esto se escuchó como así Pero estábamos todos de aquel lado Y hay un montón así que... Comentaste que había un cuarto dentro de un closet ¿Bajaste desde tu cuarto? Sí, bajamos Estuvo problemático bajar Porque estaba muy profundo Estaban unas escaleras Pero al parecer alguien ya había tratado de meterse ahí Y estaban tirados y rotas Pero al final sí bajamos ¿Llegó un profundo? Sí, ¿ya? Creo que ya la bloque Ay, se sentía en el estómago que me dio ya como gastrich ¿Ya están grabando así? Sí, ya ¿Todo? Ok, espera No la sientes muy... No la sientes muy... ¿Ahí? ¿Qué? ¿Quién sabe si hubiera escuchado? Sí No, fue muy leve Pero sí se escuchó mucho Tienen ahí visual O sea, puedes acomodarle como para que grabe Pero ahorita que vaya a bajar yo, ¿no? O sea, toma Sí, ya está grabando Espérame ¿Pero si tiene night vision o...? No sé, no sé No sé Espérame Oigan ¿Estás grabando, Roberto? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, ¿por qué? O sea, ya sé Ya no sé Si pasa algo, no te aguitas y le corro Ay, perdón Ahorita me pasa en la mochila Sí A ver A ver ¿Qué hay, güey? ¿Se cansa el sátano? A ver, ahí voy yo entonces ¿Me pueden armar, papis? Es que esta noche... ¿Esta cámara la van a bajar? ¿Te ayudan? ¿Me la das la mano? ¿Qué? Ahorita me paso la mochila ¿Te paso la mochila primero? Ahorita Hubiéramos ido al baño antes Yo sí fui Por eso fui Yo no fui Ay, no alcanzo, estoy chiquita A ver ¿Te doy la mano? A ver ¿La luzas? Por... Ya pasé, no sé No Ahí está, ok Con cuidado ¿Qué es eso? Están moviéndola ¿Saben qué? Creo que me da miedo Ay, shit Ay, va ¿Tienen una... Lamparita? ¿O me paso mi sal para alumbrar, papis? Sí, no... A ver Gracias Ok, están... Están muy chiquitos Pequeño pico Yo voy agachada Como si estuviera tan alta, ¿verdad? Jajaja Sí, está claro que ojo Sí Pero mira, si te fijas aquí Como que se ve que aquí le... Le escarbaron, ¿no? Y no sé por qué hay tantas cositas estas de... Como de maíz ¿Están bien? Sí ¿Están bien? ¿Están bien? Sí ¿Están bien? Sí ¿Están bien? ¿Están bien? Aquí, ok Aquí estamos en el sótano En la parte de abajo Acá está la entrada de... De este lado, ahorita ya vieron Y... ¿Se siente bien? ¿Están bien aquí, verdad? Se está dando como... Este... Se supone que aquí abajo La gente entra para... Porque aquí hay dinero enterrado Se supone Y aquí podemos ver Como un... Un hoyo Como que aquí... Ya se ve que lo excavaron Porque está hasta suelta las... Las piedras Hay como mucha basura de esta Como maíces comidos, creo Y como hoyos en la pared... No sé si... Acá también hay como... Mira... Como un hoyito, pero no sé dónde... Sí... ¿Ustedes hicieron eso? No... Ah... Este... Aquí hay un hoyito, pero no... No... No veo a dónde... A dónde lleva Vamos a ver más acá No... No... No te sientes así como... Como que te aplasta... Sí... Sí... ¿Verdad? Sí... Sí... ¿Cuál? ¿Es la donde estás parada? A ver... O sea... Sí... Es cierto... No... Es como... Como una esfera rota... No sé... Sí... ¿Verdad? Sí... Porque brilla como en muchas partes... Y yo... ¿Dónde está el dinero? ¿Los billetes? Ya sé... Y aquí este palo... Te vas a... ¿Qué significa? Es... Es un susten de la casa... ¿Sí? Sí... Ay... Ya sé... ¿Qué? Y bueno... Se supone que aquí... Este... Pues no aguantan mucho... Y sí entiendo... Porque se siente como... Mucha presión aquí abajo... Está como que se me va la respiración... ¿Y a ti? Sí... Pero... Fuera de eso... No veo que haya... Nada más que el hoyo... De que se trataron de excavarlo... Y se supone que... De aquí se origina... Toda la actividad que hay... Arriba de la hacienda... ¿Qué... ¿Qué hacemos? ¿Te subes tú primero? Sí... ¿Sí? Porque no sé cómo vamos a... ¿Aquí no hay nada? No... ¿Sigues grabando arriba, Roberto? Sí... No... Aquí les ayudo... A ver... ¿Qué hay aquí? No sé... Unas arañas... No sé... No sé... Ok... ¿Me sostienen mis pies por fin? Sí... Ahí voy... ¿Pero? Espera... Que no me quiero dar un... Sí, pero... No sé... No sé... No sé... Ahí voy... Espérame... Ahí está... ¿No respiraste? No... No... Se siente bien feo allá abajo... Ya sé... Me cansé... Como bien pesado... No... Aunque no puede respirar... Ah... A lo mejor es eso... Como que quita el oxígeno... ¿Verdad que sí? Se siente así como... Estuvo... Estuvo normal... Estuvo más que bien lo de la bala que está... La bala... Sí...